Y es tenso por causa del tiempo ya pero si quiero darle una enseñanza que entiendo que de mucha importancia para cada uno de nosotros y le voy a estar hablando bajo el tema de evidencias de un verdadero evangelio. Amén. ¿Qué dije yo? Evidencias de un verdadero evangelio. Amén. Es necesario que usted conozca cuáles son esas evidencias del evangelio en el cual hemos creído y por qué estamos sirviendo al Señor. Amén. Yo quiero que usted se sienta seguro en el camino que usted está caminando y quiero que se sienta seguro y confiado de en quién usted ha creído y cómo ha creído. También quiero que se sienta confiado en el líder que Dios le ha puesto para guiarlo hacia la vida eterna. Dale un aplauso al Señor. Por eso este mensaje. Vamos, anímeme a predicar. Gloria al nombre del Señor. Dice gloria a Dios. Quiero empezar diciendo que en el mundo se reconocen cinco religiones que existen como las religiones más grandes porque estas religiones tienen millones de personas. Por eso esta que le voy a mencionar han sido las religiones que se han clasificado como la más grande del mundo. Entre ellas está el judaísmo. Segundo el islamismo. Tercero el cristianismo, el hinduismo y el budismo. Seguro que usted ha escuchado algunos de estos nombres. Repito estas son las cinco religiones más grandes el judaísmo, el islamismo, el cristianismo, el hinduismo y el budismo. Cada una de ellas tiene una creencia diferente. Cada una de ellas tiene un Dios, un Señor diferente. Y cada una de ellas tiene millones de personas. ¿Por qué quiero decirle esto? Porque a nosotros nos diferencia algo de las otras religiones. Lo que nosotros creemos se diferencia en gran manera a lo que otros creen. Y lo que a nosotros se nos ha prometido, muchos de ellos no lo tienen. Porque sus líderes están en una tumba. Los que le prometen a ellos vida y salvación están muertos. Pero te tengo buena noticia en este día. El que te promete vida está vivo. Y el que te promete salvación, te salva. Alaba. Alaba la gloria del Señor. Vamos, dele un aplauso a Dios en esta hora. Ayúdeme a predicar que voy a empezar ya. Vamos, dé gloria a Dios. Anímeme a predicar dando gloria a Dios. Hoy no vamos a enfocar en lo que nosotros creemos. No vamos a enfocar en lo que nosotros creemos. Al cristianismo. Aleluya. Hoy hablaremos un poco de eso. En el cristianismo, nuestro líder es Jesucristo. Y nuestro Padre se llama Jehová de los ejércitos. ¿Está de acuerdo conmigo? Dale un aplauso a Él porque Él lo merece. Vamos, dele un aplauso al Señor. Amén. Por pertenecer al cristianismo es que nos llaman cristianos. ¿Cómo le llaman a usted? Cristiano. Y a otros le dicen cristiano y evangélico. Porque hay muchos cristianos, pero son entonces cristianos católicos. Cristiano. Cristiano, molmón. Cristiano, alventista. Pero entonces nosotros somos cristianos. Dale un aplauso a Dios, hermano. Gózate. Diga cristiano evangélico. Y no se sienta mal por eso. Amén. Siéntase contento, siéntase gozoso e inclusive siéntase orgulloso. Cuando te llamen cristiano evangélico, siéntete orgulloso. No te sientas al menos, ni te sientas avergonzado. Porque para nosotros esto tiene que ser un privilegio. Alaba. Alaba. Tiene que ser ¿qué? Un privilegio. Pero hay muchos que cuando le dicen cristiano hasta se avergüenza. Y no le gusta como que lo descubran. Y algunos quieren ser cristianos, pero como dijo el varón, de la secreta. Y aquí el Señor no tiene cristiano de la secreta, hermano. El que es cristiano de la secreta aquí tiene problemas con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él dijo, el que se avergüenza de mí, yo también me avergonzaré. Avergonzaré de Él delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y en otra ocasión he dicho que si el adicto a droga no se avergüenza de que lo vean fumando. Y el adicto al alcohol no se avergüenza de que lo vean con una chatica detrás de los bolsillos. ¿Cómo es que usted se va a avergonzar de tener la palabra de Dios que es la que te salva, te liberta, te prospera y te bendice? ¡Hermano, que te vean con ella! Poco amén ahí, pero gloria a Dios. Ande con su Biblia, hermano, donde tenga que llevarla. No se avergüence de eso. Porque tener este libro es un privilegio. Aleluya, dale un aplauso a Dios porque es así. Aleluya. Así que por pertenecer al cristianismo es que te llaman cristiano. Y nuestra meta es crecer hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón santo y perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es mi meta. Y yo creo que debería de ser la suya. Esta aquí, esta debe de ser tu meta. Eso está en Efesios 4.13. Que dice que debemos de crecer, debemos de estudiar, de buscar a Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Así que usted y yo tenemos que esforzarnos para crecer hasta llegar a la estatura. De la plenitud de Cristo. En otras palabras, nuestro modelo es ser como Él. Es hablar como Él. Es comportarnos como Él. Es hacer lo que Él hizo. ¿Está entendiendo? Es caminar como Él caminó. Es ver la gloria como Él la vio. Dale gloria a Dios. Esa es mi meta. Esa es mi meta. Y ese es mi blanco. Yo sé que hay muchos hombres y mujeres que quisiéramos ser como ellos. Pero el principal que debemos imitar es a Cristo. Mi meta es ser como Él. Ser como Él era en este mundo. Hablar como Él hablaba. Actuar como Él actuaba. Y vivir como Él vivía en este mundo. Si tú lo crees así, dale un aplauso más al Señor. ¿Alguien quiere ser como Él? ¿Alguien quiere ser como Él? Que cuando te miren, digan verdaderamente que tú reflejas a Cristo. Que cuando vean tu comportamiento, alguien diga, Él es de ellos. Ese de Él es de Él. Que le digan como le dijeron a Pedro. Ese de ellos. Ese de Cristo. Pedro no tuvo que decir nada porque aquella mujer veía algo en Pedro. Que lo delataba. Que le decía que le pertenecía al Señor. Así que hoy te estoy hablando bajo el tema de evidencia de un verdadero evangelio. La palabra evidencia significa. Escuche, porque esto nos va a enseñar algo. Porque este tema, evidencia de un verdadero evangelio. Yo quiero que usted tenga evidencia de por qué usted es cristiano evangélico. En otras palabras, quiero describirte lo que significa evidencia. Evidencia es la manifestación clara de algo. Número dos. La evidencia es certeza, convicción, seguridad, prueba de que algo es verídico. Evidencia también es hecho vidente que no necesita explicación. Evidencia es una muestra verídica, certera, obtenida de una investigación. En otras palabras, tú tienes que tener evidencia de en qué estás creyendo. Que cuando se te pide explicación de por qué tú crees eso. Tú tengas algo que decir, por qué tú crees en eso. Que si te preguntan por qué tú eres cristiano. ¿Por qué tú profesas esa fe? ¿Qué te mueve a ser cristiano? ¿Qué te mueve a ser cristiana? Que tú tengas evidencias para hablar de tu fe y de tu Dios. No sé si está entendiendo. Aleluya. Yo quiero hoy darte evidencia de por qué seguimos a Cristo. De por qué le servimos. Y de por qué le adoramos. Y de por qué nos sentimos orgullosos de ser cristiano. Alaba la gloria del Señor. Tú tienes que tener evidencia. Porque en algún momento alguien te va a pedir que hable. El por qué tú confiesas a Cristo. Porque qué será si un budista te pregunta. Y por qué tú no te conviertes a Buda. Por qué tú no te pasas para acá. Porque así como tú crees. Yo creo. Él tiene su creencia. Pero yo tengo las mías. Y si él te pediría evidencia. De por qué tú crees en Cristo. Tú tienes que tener que decir. Aleluya. La palabra de Dios dice. Que estemos preparados para presentar defensa del Evangelio. Nosotros somos defensores de la fe. Defensores del Evangelio. Pero para poder defender al Evangelio. Tenemos que conocer el Evangelio. Para poder hablar de Cristo. Tengo que conocer a Cristo. No sé si está entendiendo eso. Lo siguiente que te quiero decir es. Todo lo que han estudiado. Investigado la persona y la vida de Jesús. Terminan en la conclusión. De que todo lo que él habló. Todo lo que él hizo. Todo lo que él demostró. Da evidencia de que verdaderamente. Él es el Hijo de Dios. Todo lo que él habló y demostró y hizo. Demuestran de que él es el Mesías. Decía. De que él es el Salvador del mundo. Tú lo crees eso. Pues dale un aplauso al Señor. Que bueno. Aleluya. Sus enseñanzas. Sus hechos. Sus obras. Su vida. Dieron la evidencia necesaria. Para demostrar que él es el Salvador. Ahora bien. Después de descubrir que todo lo que él enseñó. Y demostró y hizo. Es verdadero. ¿Cómo yo me doy cuenta ahora. Que estoy en el Evangelio correcto. ¿Cómo usted y yo nos damos cuenta. De que no estamos perdiendo el tiempo. ¿Cómo usted y yo nos damos cuenta. De que estamos en la fe correcta. Que estamos en el camino correcto. No sé si me está entendiendo. Porque hay gente que va a dudar. De que tú te salves. O van a poner. ¿No verdad? En duda tu fe. O van a poner en duda. Tu relación con Dios. Hay gente que cuestionará nuestra fe. Hay gente que cuestionará. Nuestro servicio. Al Señor. Y tú tienes que estar preparado. Para poder darle evidencia. De por qué tú eres cristiano. Y de por qué sirves al Señor. Y este mensaje. Es para afirmar tu fe. Para que el día que te tenga que enfrentar. A otras creencias. Tú no quedes confundido. No te quedes confundido. Porque tú estás seguro. De en quién estás creyendo. Y en lo que estás creyendo. Dale un aplauso a Dios. Si me entendiste. Aleluya. Pastor. ¿Y por qué usted quiere enseñar esto? Bueno. Porque nosotros los líderes. Tenemos que preocuparnos. Porque el pueblo esté firme. Porque el pueblo sepa. En quién está creyendo. Y por qué está creyendo. Para que no pase lo que le pasó a los gálatas. Que Pablo le tuvo que decir. Estoy maravillado. De que tan pronto. Se haya alejado. De aquel que los llamó a su gracia. Para servir a un evangelio. Diferente. Hermano. Todo el que se cambia de lugar. De evangelio. De creencia. Es porque no estaba seguro. En lo que estaba creyendo. Porque yo no puedo durar 5 o 10 años. Siendo cristiano evangélico. Y después de 10 años. Cambiarme al ventista. O a mormón. O a testigo de Jehová. Eso me quiere decir. Que yo nunca estuve seguro. De en quién y en qué. Estaba. Creyendo. Pablo le dijo a los gálatas. Estoy maravillado. De que tan pronto. Se haya alejado de la verdad. Estoy maravillado. De que tan pronto. Se han alejado de la gracia. Para servir. A un evangelio. Diferente. En otras palabras. Calle. Cambiaron de creencia. Cambiaron de convicción. Y Pablo le pregunta. ¿Quién los estorbó? Para que dejáis. Habéis dejado el camino verdadero. Entonces le enseñaba. En la enseñanza pasada. Que ya que el diablo. No pudo impedir que te conviertas. Que ya que el enemigo. No pudo impedir que te bautices. Que ya que el enemigo. No pudo impedir. Que te congregues. Que ya que el no pudo impedir. Que adores a Dios. ¿Qué va a tratar él? De desviarnos. De confundirnos. Para que nos salgamos de la verdad. ¿Estarás entendiendo lo que te estoy enseñando? Porque ya que el no pudo impedir eso. Que nos convirtamos. Que nos bauticemos. Que nos congreguemos. De alguna manera. Entonces va a tratar de confundirnos. O de desviarnos. Y que lamentable que estos gálatas. Pablo tuvo que corregirlo. Y le dijo. ¿Cómo es que ustedes se han desviado del camino de la verdad? Para seguir un evangelio diferente. Versículo 6. Y Pablo le dice. No que haya otro. O sea. No hay otro evangelio. Solo hay uno. No que haya otro evangelio. Lo que hay es gente. Que os perturban. Y quieren pervertir. El evangelio. De Cristo. Y para hacernos ver. De que no podemos cambiar. De ideología. Que no podemos cambiar. De fe y de creencia. Le dice Pablo. Ya ustedes recibieron la verdad. Están en el camino. Recibieron el Espíritu Santo. Ahora le dice. Si después que ustedes han recibido la verdad. Si aún un ángel. Viene con un evangelio diferente. Oigan bien. Estoy hablando de un ángel. No de un demonio. Si aún un ángel. Viene con un evangelio diferente. Del que ya no predicó Cristo. Del que ya no predicaron los apóstoles. Sea maldito. Y uno diría. Wow Pablo. Pero porque tuviste que usar. Esa palabra ángel. Porque Pablo quiere ser extremo. De que no podemos cambiar de fe. Usted sabe que una religión salió. Porque de que un ángel se le apareció. Y le trajo de que unas tablas. Yo no sé que ángel fue ese. Pero cuando usted mire el ángel. El evangelio que le dio ese ángel. Es muy diferente a este evangelio. No sé si usted ha leído eso. Que un tal ángel se le apareció. Y le dio unas tablas. Y cuando yo leí las tablas esas. Le dije charlatan. Eso es otro evangelio. Muy diferente al que yo he recibido. Alaba la gloria del Señor. Está aquí la iglesia. No sé si me está entendiendo. Pero Pablo le dice. Si aún un ángel viene con un evangelio diferente. Al que ya recibiste. Sea maldito anatema. Y fue tan fuerte. Que dijo. Si aún nosotros. Después de haberle predicado la verdad. Ahora venimos con un evangelio diferente. No lo reciban. Por eso digo y decía. En la enseñanza pasada. Que usted no solamente se conforme. Con que le enseñen la Biblia. Apréndasela también. No solamente venga a recibir mensaje. Reciba palabra de Dios. Estamos leyendo. Escudriñando. Y lo que no entienda. Diga al Espíritu Santo. Revelamelo. Espíritu Santo. Muéstramelo. Hermano. Se está tratando de tu vida eterna. Se está tratando de tu salvación eterna. No podemos jugar con nuestra salvación. Está aquí la iglesia. No podemos jugar con eso. ¿Cómo es posible que podamos dedicarle tiempo a la televisión? A los periódicos. A las novelas. Y no podemos escudriñar la bendita palabra de Dios. El Señor le dijo a su profeta. Cómete el rollo. Se lo dijo a Ezequiel. Cómete el rollo. Y un ángel. También le dijo a Juan. Ve y cómete el rollo. Coge el libro que está en la mano del ángel y cómetelo. Y usted me diría ahí, pastor, los libros se comen. Bueno, Dios te está mandando a que te coma este. Cómete el rollo. Cómete el rollo. Dale gloria, dale gloria. Ahora cuando nos comemos este libro. Ay, papá. Hermano, el que se come la Biblia. Hermano, el que se come este libro. Algunos dicen que se vuelve loco, pero no es loco. No, no, no. Lo que se vuelve es sabio. Porque una vez usted conoce este libro, el enemigo no podrá desviarte de la verdad. Una vez tú conoces este libro, el enemigo no podrá confundirte. Porque tú cada vez que él venga le va a decir, apártate de mí, Satanás. Porque escrito está. Dale otro aplauso a Dios. Vamos, ayúdame a predicar. Diga gloria a Dios. Hermano, cómete el rollo. Poco, amén. ¿Tienes Biblia? Porque hay muchos que no tienen. ¿Tienen para comprar un zapato, un vestido? Una cartera. Un buen perfume. Pero una Biblia. Ay, no, hermano, eso es caro. Celular carísimo. No, no, hermano. Cómprate una Biblia. Y yo diría no solo una. Cómprate dos, tres. Gloria a Dios. Anda armado hasta los dientes, hermano. Que si te falló una, coge la otra. Ratatatatatata. Que el diablo sepa que tú andas armado hasta los dientes. Diga gloria a Dios a eso. Diga gloria a Dios a eso. El Señor me revelaba que si hay algo que el diablo respeta es a un hombre, a una mujer que está lleno de la palabra de Dios. No que está lleno de religión, ni de dogmas humano. Porque hay gente que está lleno, pero de dogmas humano. Está lleno, pero de creencias humanas. Que quieren invalidar la palabra de Dios. Pero yo he visto que todo el que conoce la palabra, hermano. El diablo tiembla delante de él. Vamos, vamos, vamos. Que estoy hablando con la iglesia correcta. Estoy hablando con la iglesia correcta. De Jesús dijeron. ¿Y de dónde saca este tanta sabiduría? Y de Pedro dijeron. ¿Y de dónde te saca esas palabras? Un hombre que no estudió. Un hombre con un lenguaje del vulgo. ¿Y de dónde, Pedro, tú sacas tanta sabiduría? Es que el maestro que tenía, hermano. Le daba leche pura. Alaba si puede. Le daba leche espiritual pura. No adulterada. Alaba la gloria de Jehová. Y esos apóstoles crecieron firme. En tres años y medio promedio lo formó. Cuando Pedro abría la boca, palabra de Dios. Cuando usted estudia las cartas del apóstol Peblo. Pedro, usted se cree que es un teólogo que está escribiendo la primera y la segunda carta de Pedro. Pero es un Pedro pescador que se aprendió la palabra. Que se llenó de Cristo. Se llenó de Cristo. ¿Está aquí la iglesia? Cuando dejaron hablar a Pedro, los escriba y fariseo, los que conocían la Biblia, los que conocían la palabra, dijeron, wow, ¿y de dónde saca este tanta sabiduría? Porque cuando Pedro abrió la boca, era poder de Dios, hermano. Los dos primeros mensajes que predicó, tres mil y cinco mil. El hombre estaba lleno de la palabra. Alaba la gloria. Estaba lleno de la palabra. Pero yo te pregunto, ¿y tú de qué estás lleno hoy? Si tuvieras que dar un mensaje, ¿de qué estás lleno hoy? Vamos, vamos, vamos. Que estoy hablando con la iglesia correcta. Dije que estoy hablando con la iglesia correcta. Dice, gloria a Dios. Pablo dice, como antes o hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno le predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pero ¿cómo yo me doy cuenta que estoy en la verdad? ¿Cómo yo me doy cuenta que estoy en lo correcto? Esa es una pregunta que debemos de hacernosla ahora. ¿Qué tan seguro me siento de lo que creo? Porque en este camino yo he visto personas que estaban en la verdad y años después lo veo en otras cosas. Y yo nada más digo, varón, pero ¿y qué te pasó? Dios sabe lo que estoy hablando. Una vez conocí a un evangelista que botaba fuego, hermano. Un hombre formado en la palabra. Un hombre que cuando predicaba usted quería oírlo. Y duré varios años sin verlo. Y cuando lo vi con un gorrito aquí arriba. Y una barba larga. Y una bata larguísima. Digo, varón. No, varón, que descubrí. ¿Qué fue lo que descubriste? Nada. Que unas raíces que... Que un maestro me explicó. Wow, Dios mío. Yo nada más dije, Señor, líbranos. Hermano, yo quiero asegurarme de que tú estés seguro de en quién estás creyendo. ¿Tú sabes por qué te digo esto? Porque cuando tú sabes en quién tú crees, te atreves a morir por eso que crees. Oye, ¿hasta dónde llega la fe en el creyente? Que cuando tú estás seguro de lo que crees. Te atreves a morir por lo que crees. Nadie te cambia de convicción. Que fue lo que le dijeron a Pedro. Si sigue predicando lo que está predicando. Te vamos a azotar. Y te vamos a meter a la cárcel. ¿Y sabes lo que le dijo Pedro? Pues yo prefiero que me azoten. Y prefiero que me metan preso. Que cambiar de la creencia que he recibido. Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale gloria a Dios en esta hora. Yo quiero que usted se sienta seguro de en quién ha creído. Pero para usted estar seguro de en quién ha creído. Usted tiene que estar seguro de que tiene la verdad. Y Jesús dijo en Juan 8.32 Y conoceréis la verdad. Y oiga, y la verdad os hará libre. ¿Qué es lo que no hace libre? La verdad. Pero ¿de qué no hace libre la verdad? De la falsedad. ¿De qué no hace libre la verdad? De la mentira. Del engaño. Porque el diablo es un experto cambiando. Tergiversando. Doblando. Nos liga verdad con mentira. Para que nos confundamos. Porque el ser que estamos enfrentando. Se lo he dicho en otras ocasiones. Es astuto. Es sabio. Es sagaz. Cuando usted estudia el libro de Génesis. En la conversación que él tuvo con Eva. Usted se da cuenta. Los sagaz que es el enemigo. Oiga como él empieza. Ah con que Dios os ha dicho. Que no comáis de los árboles del huerto. Él dijo. Yo quiero ver que ella dice. Ah con que Dios ha dicho. Que no comáis de los árboles del huerto. Oiga. ¿Y qué dice Eva? No. Dios dijo que de los árboles del huerto. Podemos comer. Y entonces él dice. Wow. Ella sabe lo que Dios dijo. ¿Está entendiendo? Y dijo Eva. Lo que Dios nos dijo es. Que no podemos comer del árbol. De la ciencia del bien. Y del mar. O sea que ella estaba segura. En lo que Dios había dicho. Pero oiga lo que Satanás dice ahora. No, no, no. Porque Eva le dijo. El día que lo comamos. Moriremos. Y Satanás le dice. No. No morirás. Ahí habló que. Una mentira. Sino que cuando tú lo comas. Serán abiertos tus ojos. Y serás como Dios. Conociendo el bien. Y conociendo el mal. ¿Usted sabe lo que él hizo ahí? Le ligó una verdad. Con una mentira. Y Eva no tuvo el discernimiento. Para saber que era una verdad. Con una mentira. ¿Cuál era la mentira? Que él le dijo. No moriréis. Dios no dijo que eso. Dios dijo que el día que lo comas. Morirás. Pero él dice. No moriréis. Y ahora viene la verdad. Sino que sabe Dios. Que el día que coman. Serán abiertos tus ojos. Eso es verdad. El día que comió. Se le abrieron los ojos. Y será como Dios. Sabiendo el bien y el mal. Eso es verdad. El hombre nada más sabía el bien. Porque estaba en una etapa de inocencia. Que no conocía el mal. El hombre no podía pecar. Porque no conocía el mal. Solo estaba diseñado para hacerlo bueno. Porque cuando Dios lo creó. Lo creó santo. Lo creó perfecto. Y no podía pecar. Pero Satanás le dijo. Cuando tú comas de este árbol. Se te van a abrir los ojos del entendimiento. En otras palabras. Se te va a caer un velo. Que Dios te puso. Para que no te incline al mal. Sino que hagas bien. Toda la vida. Para que hagas bien. Todos los días de tu vida. Le ligó una verdad. Con una mentira. Y te digo algo. Eso mismo. Satanás lo repite ahora. No quiere ligar verdad. Con mentira. Y si el cristiano no es sabio. Si no conoce esta palabra. Es posible que caiga en confusión. Porque lo que Satanás está haciendo. Es ligando verdades. Con mentira. La mayoría de esas religiones falsas. Tienen parte que son verdad. Pero hay otras que son mentiras. ¿Me está entendiendo? Sabio. Por eso debemos de pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Que nos dará sabiduría. Conocer la verdad. ¿Cómo conoce la verdad? Escudriñándola. Juan 5.39. Jesús dijo. Escudriñad las escrituras. Porque a vosotros parece. Que en ella. Tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio. De mí. Hermano. El Señor dice. Escudriñad. Las escrituras. No nos dice que la leamos. Dice que la escudriñemos. Hermano. Cuando yo leo esta Biblia. No es leyéndola. Es escudriñándola. Escudriñándola. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es indagar. Escudriñar es profundizar. Descifrar. En otras palabras. Cuando tú no entiendas algo. Vete a un diccionario. A ver. ¿Por qué Dios dijo eso? No te quedes con la laguna. No te quedes con la laguna. Vamos. Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. El Señor dijo. Escudriñad. La escritura. Profundízate en ella. Estúdiala. Estúdiala. Porque en ella. Tienes. La vida. Eterna. Y dice. Y ella dan testimonio. De mí. Así que yo te insto hoy. A no que solo lea la Biblia. Sino a que la escudriñe. Búscate un diccionario bíblico. Cómprate un diccionario. ¿Está entendiendo? O si tiene acceso a internet. Ahí hay varios diccionarios. Que te dan acceso. A descubrir. Que significa esa palabra. Porque hermano. Cuando tú escudriñas. Hay palabras. Que tienen varios significados. Por ejemplo. La palabra evidencia. Usted vio todo lo que yo le di. Pero usted oye evidencia. Sí, pero que es evidencia. Ah, lo que yo te estaba diciendo. Evidencia es. Escúchame. Evidencia es la manifestación clara de algo. Evidencia es certeza. Con visión. Seguridad. Prueba. Evidencia es el estudio realizado. Para que demuestra que algo es verídico. Tú ves toda la interpretación que tiene esa sola palabra. Evidencia. Cuando usted busca la palabra salvación. Hay gente que nada más cree que salvación es salvar el alma. Pero cuando usted profundiza. Y busca el significado de salvación. Salvación no solo te salve el alma. Salvación significa liberación. Significa sanidad. Significa prosperidad. Ah, lava la gloria. Oye todo lo que te dice la salvación. En otras palabras, cuando Dios te salva, no solo te salva, sino que te sana, te liberta, te prospera. Es un paquete. Pero algunos no lo saben. Algunos creen que cuando Dios te salva, nada más te salve el alma. No. La salvación es un paquete. Y búsquelo. Busque lo que significa la palabra salvación. Ahí está incluido tu liberación. Salvación, liberación. Salvación, prosperidad. O sea que si Dios te salva, te liberta. Y si te liberta, te prospera. Alaba la gloria del Señor. Esa palabra tiene varia interpretación. Pero como yo me doy cuenta. Profundizando. Escudriñando. Escudriña hermano, escudriña. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Wow. Se nos fue el tiempo. Que cosa. Y vamos a entrar a la evidencia ahora. Se nos fue el tiempo. Evidencia de un verdadero evangelio. Usted tiene que saber cuáles son las evidencias. Yo espero que usted venga a la segunda parte. Está aquí la iglesia. ¿Me está entendiendo? Hermano, yo quiero fundamentarte en la palabra. Para que cuando alguien quiera cambiarte a habichuela por guandule. O habichuela por java. Y te la ligue. Tú le digas. Mira. Esto es guandule. Esto es java. Y esto es habichuela. ¿Cómo? Sí. Conozco la habichuela. Conozco la java. Y conozco el guandule. Tú me la puedes ligar. Y ponerme la vi. Y te saco la habichuela. Te saco el guandule. Y te saco la java aparte. ¿Sabe cómo se llama eso? Conocimiento. Pero hay gente que tú le digas las cosas y le dices. Entresácame ahí. Eh, 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 eh. No, ningún eh. Usted tiene que saber. Vamos, dale. Dale gloria a Dios. Oro a Dios, hermano, para que tu entendimiento se te abra. Y oro a Dios para que. Para que tú sientas hambre por la palabra. Oro a Dios para que Dios ponga en ti hambre de leer su palabra. Hermano, lo que tenemos hambre de conocer a Dios. A veces se nos pasa una, dos horas, tres horas leyendo la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque tiene hambre de conocerle. Y cuando tú tienes hambre, entonces Él te sacia. Te sacia tu sed, tu hambre. Dándote el conocimiento y la revelación que tú necesitas. Póngase de pie dándole gracia al Señor. Gracias, Padre. Quiero bendecirte en esta hora. Quiero declarar una palabra de bendición sobre ti. Levante sus manos al Señor. Padre, yo ruego en el nombre de Jesús que tú abra nuestro entendimiento. Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos dé la gracia, nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento para que nuestra fe se afirme cada día más. Que nadie pueda movernos de en quién hemos creído y de por qué creemos en esto. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús que cada uno de los que estamos aquí reciba revelación de tu palabra. Oh, Espíritu Santo, trae revelación de tu palabra. Espíritu Santo, trae conocimiento de tu palabra. Oh, Señor, así como le diste sabiduría a Salomón, te rogamos que nos dé sabiduría. Como dice en tu palabra en el libro de Santiago, el que está farta de sabiduría, pídale a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. En esta hora, levanta la mano y dile, Dios, dame sabiduría. Dile, dame revelación de tu nombre. Dame revelación de tu palabra. Oh, dame revelación de tu evangelio para salvarme y para salvar a otros. Señor, gracias por ello. Los bendigo en tu nombre y te doy gloria y honra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor por su amor y por su misericordia. Puedes decir gracias, Padre. Si hay alguien que no es creyente, me gustaría orar por usted por salvación. El altar está abierto. Si alguien no es cristiano, me gustaría orar por usted por salvación. Abrace a su hermano. Bendígalo. Bendígalo.